Soy Martín Salinas, soy arquitecto y artista plástico. Yo comencé pintando y después en una residencia que hice en Ecuador empecé a hacer como unas obras más tridimensionales con collage y ahí las obras empezaron a transformar, a tomar el espacio y yendo a piezas tridimensionales. Trabajo buscando alguna poética propia resignificando algunas piezas porque trabajo con materiales existentes. Hay como un desarme de algún orden lógico de las piezas y rearmar de otra manera donde cobra otro significado. Pero si tomo como alguna tela, alguna impresión de alguna pieza existente y la transfiguro. Uso como técnicas nectas de pintura, collage, ahora estoy trabajando con madera, sogas, no sé, son como técnicas bastante amplias. Voy cambiando según creo a cada obra específica. Mi trabajo y varias de mis obras tienen como una cuota grande de un trabajo como de intuición. No arranco como de un mensaje o de un significado o de una historia previa. Entonces es como un poco más complejo y un poco más hermético entender las obras de ese lugar. Para la obra de la UOCRA armé como una obra que son unos calados en papel, que es una serie que tengo donde la operación es muy sencilla de quitar una parte de una impresión, de una hoja existente y transformarla como el significado, con la extracción de una parte. Hay como una temática también de extracción y de síntesis a partir de una operación mínima que yo hago. Esa es como una búsqueda personal. Pero hay una cuota como muy grande de intuición y de práctica al hacer que es donde a mí me interesa trabajar. Construir es hacer una obra. Tengo como diferentes experiencias de construir, ya sea en la arquitectura o en estas obras que estoy haciendo ahora, como visuales. Los procesos son diferentes. Hay como una, creo, mayor intimidad en este tipo de obras. Pero básicamente es eso, es el proceso de una búsqueda a partir del hacer. Gracias por ver el video.